Ay no, me gustan estos colores Ay, 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 ay ¿Qué pasa? Párate, párate, que te pares Esto es un asalto Esto es un asalto Ay sí, ay sí Esto es un asalto Sí ¿Qué pasa? Este es un asalto ¿Qué pasa? Es un asalto ¿A dónde vas? Ay no ¿Cómo se nota que eres principiante? ¿Por qué? ¿Pues no me quitaste ni el reloj? Bueno, está bien Esto es un asalto, que sea asalto completo Ay El reloj La billetera La billetera ¿Ya te vas? El celular El celular ¿Eres principiante verdad? Sí, sí, eso es un asalto ¿Qué? No, no, me distraiga, no me distraiga Celular, celular Celular ¿Eres principiante? Me pone a ver ¿Tenés uno? ¿Tenés uno? ¿Tenés uno? Sí, ok ¿A dónde vas? Es iPhone Sí, es iPhone ¿A dónde vas? Ya me voy ¿Sí? Ya me voy ¿Por qué no prende? ¿Por qué no prende? Prende aquí, mira Eso Es que mira, el freno de manos y me está re así Ay, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Hoy es día lunes 27 de febrero Y resulta y resalta Y vuelve a brincar Que hay promoción ¿No sabías tú? No Me asaltas Te llevas mi carro Mi reloj Mis joyas Mi dinero Mi teléfono Pero hay promoción Te haces suerte, chicuelo ¿Pero por qué? ¡Ah, es de suerte! ¿Por qué? Porque me asaltas ¿Qué? ¿Qué? Tienes la oportunidad De llevar de todo este muñecota Mira Naturales Así que Te llevas mis cosas Y también ¿Qué crees? ¿Qué? 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 ¿Qué crees? También me llevas también ¡No! ¡No! Mejor no Ya no quiero ser asaltante ¡Ya no! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Policía! ¡Policía! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!